hola amigos ahora estamos desde otra perspectiva desde la perspectiva del kayak vamos miren qué delicia la otra grabación era en moto en mi cuadrimoto y ahora en este kayak para que los que estén enfermitos o mal o no puedan venir hagan cuenta sentado en sus televisores como si estuvieran navegando junto conmigo bienvenido a la laguna culero de un domingo 13 un día maravilloso espectacular con esta vista panorámica de este lugar a todo trapo voy en la búsqueda de mi amigo que andar por ahí esto es una afirmación en alta definición de una filmadora liquid image esto es la laguna de culero estamos en un camping de un amigo están prontos a llegar los papás de mis nietos hemos comido harto ahí va una lancha como ven y bueno que les puedo decir 10 puntos todos esto es una navegación filmando no veo a mi amigo por ningún lado aquí vienen las ondas ahí están los niños jugando van no te haya visto estoy filmando te ya le tomaste el ritmo aquí viene julio estamos filmando en alta definición hace está haciendo un calor tremendo en un rato para más calor bueno estamos salud para ver si voy a tomar un rico johnny walker johnny walker esos son los kayak los hit on top la cuestión que quedaste con el poto en la mano capaz que conozca a alguien de ahí lo sé si Gracias por ver el video.